Mi nombre es José María Hidalgo, trabajo con Antonio David en la parte de Dirección de Tecnología e Innovación de Datasistemas y vengo a presentar al siguiente ponente que se llama Jordi Borja Sanz de Shevialab y nos va a presentar el viaje a la Itaca del DevOps. Aquí os dejo. Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros en la segunda edición del DevOps Day. Y bueno, como bien dice el título de la ponencia, voy a intentar contaros mis experiencias vividas a lo largo del viaje a esa Itaca que todos estamos buscando, que es el DevOps. Bien, todos a un día tenemos que tomar una decisión importante respecto a qué hacer en nuestros departamentos de IT. Y podemos continuar como hasta ahora, con nuestros problemas, con la forma de trabajo que tenemos actualmente o podemos tomar una decisión importante que es empezar el viaje a la Itaca del DevOps. Comentaros que, no sé si conocéis el informe Dora, es un informe que se realiza con más de 30.000 entrevistas en todo el mundo. Es el DevOps Research Assessment. Lo dirige Jim Kim, que seguro que lo conocéis por el Definite Project. Y tiene datos muy interesantes respecto a cuál es el grado de implantación de la integración continua. Aproximadamente un 55% de los entrevistados aseguran tener implantada la integración continua. Lo que es la entrega continua. Aproximadamente un 30% tienen implementada la entrega continua. Apenas un 8% tienen implementada un despliegue continuo. Y un 72% de las compañías o de los entrevistados aseguran que entre 2008 y 2020 van a comenzar este viaje a DevOps. Antes de estar como director general de CBLabs, estuve cuatro años como director de la práctica de DevOps en una consultora en Atos. Y me dedicaba a ayudar a las diferentes compañías a emprender este viaje tan apasionante que es la adopción de DevOps. Y una de las cosas que me encontraba antes y que me encuentro ahora, cuando empezamos a hablar con las compañías, es cuando cualificamos cuáles son las necesidades, que muchas veces nos comentan que ya tenemos DevOps. Es decir, es una respuesta bastante habitual que nos encontramos. Oye, mira, que te proponía presentarte una solución que te podría permitir mejorar todo lo que es la administración de la entrega de las aplicaciones, el despliegue automático. Y la respuesta es, no, perdona, pero es que ya tenemos DevOps. Ese ya tenemos DevOps es una afirmación, para mi entender, demasiado rotunda. Porque, como vamos a ver en el viaje a DevOps, quizás nunca lleguemos al final. Es una experimentación continua, una mejora continua. Y no deberíamos de conformarnos con adoptar una solución y no intentar siempre ir un paso más allá. Buscar más tesoros a lo largo de nuestro viaje. De hecho, muchas de las organizaciones que afirman rotundamente que ya tenemos DevOps, la realidad es que con el tiempo, cuando intentan escalar la adopción que han realizado de DevOps, pues se ahogan en ese viaje. Bien, antes que nada, comentar cuatro islas que deberíamos de siempre visitar durante el viaje. Es decir, de alguna forma son los cuatro pilares que, basados en mi experiencia, considero que son fundamentales para la correcta y completa adopción de DevOps. La primera de esas islas es la agilidad. La agilidad no supone que tengamos que desarrollar utilizando metodologías ágiles. De hecho, como bien sabréis, DevOps se puede utilizar en un entorno bimodal, en proyectos que utilizan metodologías ágiles de desarrollo y metodologías clásicas. No está reñido de DevOps con lo que son las metodologías de desarrollo tradicionales. Pero sí que cuando hablamos de agilidad estamos hablando de, en primer lugar, ser más iterativos, tener feedback de negocio de una forma más frecuente, priorizar lo que es el desarrollo en base al feedback o la prioridad que nos permite el negocio, eliminar tareas que no aportan valor, es decir, mejorar todo lo que es el value stream, de manera que realmente las tareas que son, al final, burocráticas las podamos eliminar. Eso es adoptar la agilidad. Cuando queremos adoptar DevOps en nuestra organización, es muy importante que tengamos un enfoque a la agilidad. Y repito, agilidad no quiere decir en este contexto Scrum. De hecho, repito, DevOps se puede utilizar en cualquier tipo de metodología de desarrollo. La segunda de las islas que tenemos que visitar de manera obligada es la de la colaboración. Al final, todo el mundo, cuando define DevOps, habla de una filosofía que permite mejorar la comunicación, integración y colaboración entre los diferentes equipos de trabajo. Y siempre hablamos de desarrollo y operaciones. Y nos olvidamos del resto de departamentos. Hay que tener en cuenta que con una colaboración completa en el ámbito de DevOps, debe incluir obligatoriamente a negocio. Por eso muchas veces se habla de BIS de DevOps. Y también debe incorporar otros departamentos como pueda ser QA, Seguridad, Cumplimiento, etc. Es importante que mejore la colaboración entre todos estos departamentos. Es un cambio cultural importante que hay que abordar y también poner los mecanismos necesarios para que esas barreras y esos hilos desaparezcan. La tercera isla que deberíamos de visitar en este viaje es la estandarización. Cuando hablamos de estandarización, hablamos de estandarización de entornos. Tenemos que tener los entornos lo más homogéneos posibles. Estandarización de los procesos que tenemos que seguir para la entrega de las aplicaciones. Una cosa que es importante es que nosotros podemos utilizar diferentes tecnologías. Podemos tener pipelines técnicos para Java, para .NET, para COBOL. Pero al final, lo que es el proceso de entrega que está por encima de los pipelines técnicos debería ser común para cualquier tecnología. Es decir, estandarizar el conjunto de actividades que se tienen que realizar para entregar una aplicación. También estandarizar la forma en la que realizamos los despliegues. Es decir, en base a la tecnología que utilicemos, utilizar los diferentes mecanismos de despliegue, cada uno se desarrolla sus propios skips y después no tenemos una visión integral de los despliegues. En definitiva, lo que buscamos es que, independientemente de la tecnología que se utilice, estandaricemos los procesos, la forma de trabajo en la cual hacemos la entrega y el despliegue de las aplicaciones. Y la última isla es la automatización. La automatización es fundamental. Antes, en la ponencia anterior, Alberto nos comentaba que es importantísimo automatizar, no solo en la parte de desarrollo, sino también en la parte de operaciones. Y a eso nos dedicamos, si se ve, si no nos conocéis. Nosotros somos una empresa especializada en la automatización de las actividades, de la entrega del software y de la automatización de las aplicaciones. Más sobre ello en la siguiente slide. Bien, cuando emprendemos este viaje, ya sabemos que tenemos que pasar por las islas de la agilidad, de la colaboración, de la estandarización y de la automatización. Son los cuatro pilares fundamentales para una adopción exitosa de DevOps. Pero también nos vamos a encontrar contemporáneos, como en cualquier viaje que podamos emprender. Vamos a ver cuáles son algunas de esas tempestades que solamente nos encontraremos en este viaje. La primera de ellas es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio, seguro que todos los que habéis emprendido ya este viaje, habéis reconocido que es una de las barreras más importantes. Puede ser una resistencia al cambio de los equipos de desarrollo. Los equipos de desarrollo continúan con sus tecnologías, su forma de trabajo, y para ellos todo lo que tenga que ver más allá de los entornos de Cuba no es relevante. Además, consideran que todo lo que son los procesos ITIL que están enfrentando en la organización son burocracias innecesarias y realmente son bastante inflexibles a la hora de llegar a acuerdos con los equipos de operaciones a la hora de romper estos muros de comunicación. Y también ocurre lo contrario. Los departamentos de operaciones también muestran resistencia. Para ellos, operaciones es algo serio, somos Dios, y por lo tanto, aquí este tipo de cosas que tú de repente te explicas de forma automática en mis entornos de preproducción y producción, olvídate, si quieres haz tus cositas hasta QA, pero a partir de preproducción esto es algo con lo que no se puede jugar, y por lo tanto, yo no entro en el juego de DevOps, por lo menos en mis entornos. Otra de las barreras con las que nos encontramos es la falta de empatía. Es decir, la falta de empatía consiste en que el equipo de desarrollo, para poder colaborar con el equipo de operaciones, debe entender por qué operaciones impone determinados requisitos. Es decir, los equipos de desarrollo deberían entender que no es caprichoso que el equipo de operaciones quiera, por ejemplo, actualizar una CMDB cuando se realice cualquier tipo de despliegue en un entorno, o que directamente se tenga que integrar con la herramienta de ITSM para cerrar una serie de tickets o actualizar lo que es directorio de activos, o que cualquier cambio en la infraestructura que se provisione quede reflejada en lo que es la parte de la gestión de activos. Y por otra parte, los equipos de operaciones tienen que también entender cuáles son los requisitos objetivos del equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo lo que busca es ofrecer valor de negocio de una forma más rápida y frecuente a través del software, lo que busca es mejorar la calidad, y sobre todo lo que busca es que el equipo de operaciones no sea una barrera para poder sacar valor de una forma más rápida. Es importante, ya que vamos a colaborar entre los diferentes departamentos, que tengamos esa empatía para entender las necesidades de los diferentes equipos. Otra de las barreras que nos encontramos habitualmente cuando adoptamos DevOps es que para determinadas tecnologías resulta más o menos sencillo implantar un modelo de integración continua, incluso de entrega continua. Es habitual que nos encontremos con una solución bastante madura cuando tenemos desarrollos en Java, incluso en .NET, pero cuando tenemos tecnologías más complejas, tecnologías de middleware clásico, de mainframe, cuando tenemos un tipco, cuando tenemos temas de COBOL, bueno, pues al final ese tipo de tecnologías se dejan aparte. Y cuando una organización apuesta por la adopción de DevOps lo debe hacer con todas las consecuencias y en todo el alcance de ese departamento de IT. Es importante, por lo tanto, que toda la tecnología, todos los desarrollos, todos los equipos trabajen de la misma forma, estén estandarizados en la forma en la que trabajan en la entrega y despliega de aplicaciones, independientemente de la tecnología que utilicen. Y es posible, cualquier tipo de tecnología puede estar dentro del alcance de DevOps, debería estar dentro del alcance de DevOps. Otro de los problemas que nos encontramos y que os encontraréis es la resistencia a la inversión. Esto es un clásico y ahora que estoy yo en un fabricante de herramientas todavía lo vivo más. La gente considera que el tema de DevOps es fundamental para su organización, pero sin embargo es bastante reticente a invertir en herramientas que le permitan adoptar de una forma más rápida y eficiente esa nueva filosofía de trabajo. Se recurre mucho a herramientas open source porque afortunadamente tenemos muchas alternativas open source, pero se termina al final creando nuestra propia rueda. Es decir, reinventamos la rueda, cogiendo una herramienta y extendiéndola de manera personalizada, invirtiendo muchos recursos, mucho tiempo para ajustar esa herramienta open source a las necesidades reales de nuestra organización. Cuando habitualmente suelen haber soluciones en el mercado que ya realizan este tipo de acciones por nosotros. Es bastante habitual que se piense solo en el coste del producto y no se haga un análisis de ROI o de TCO. El análisis de TCO debe incluir todos los costes asociados de adopción de una solución. Y habitualmente, cuando estamos hablando de automatización en el mundo de DevOps, el coste de las licencias es habitualmente el más pequeño comparado con los esfuerzos y servicios necesarios para adaptar las soluciones a nuestras necesidades concretas. Otra de las cosas que hemos detectado, que seguro que vosotros también conseguís que es una barrera, es el miedo a la experimentación. Cuando alguien dice, oye, no me interesa escucharte porque ya tengo DevOps, que es algo que nos ocurre habitualmente, realmente lo que está transmitiendo es un miedo a la experimentación. Porque, bueno, tú puedes tener una solución, pero si estás de acuerdo conmigo en que el viaje a DevOps nunca debería terminar, sino que tendríamos que estar continuamente intentando mejorar, no cuesta nada realizar un experimento. La experimentación es sana y, de hecho, cuando nosotros empezamos un viaje a DevOps, nunca tenemos claro cuál es el destino, sino que realmente vamos modificando nuestro destino, nuestras prioridades, nuestros objetivos, en base a la experimentación. Los equipos, y aquí en España tenemos ejemplos fantásticos de equipos que experimentan dentro de DevOps, al final, a alguno de los otros experimentos les va a salir bien, van a detectar que les aporta valor y, por lo tanto, pueden seguir adelante. La experimentación dentro del mundo de DevOps es fundamental, no hay que tener miedo a la experimentación y, de verdad, que es totalmente recondable empezar proyectos pilotos para probar otro tipo de soluciones, procesos, automatizaciones, etc. Y, por último, alguna de las tempestades o barreras de adopción es todo lo relacionado con el gobierno, la seguridad y la auditabilidad. Es decir, la seguridad es fundamental en cualquier proceso de entrega a Interspeaker Software, sobre todo nuestros compañeros de operaciones dirán, ojo, esto de que tú despliegues y que yo no sepa quién realiza una modificación en un entorno a 3D infraestructura como código o ejecutando una serie de scripts que son impersonificados, de eso nada, yo quiero tener totalmente auditado quién ha realizado una acción en cada momento, en cada uno de los entornos. Y, por lo tanto, todos esos mecanismos que se basan en la ejecución de scripts impersonificados está muy bien para tus cositas hasta QA, pero cuando vayamos a los entornos productivos y productivos, perdona, pero yo no te voy a dejar que aquí ejecute las cosas sin que yo tenga ningún control. Además, las organizaciones, sobre todo las grandes organizaciones, están sujetas al cumplimiento de normativas. Y es muy importante tener los mecanismos para la auditabilidad, para poder proporcionar evidencias de todo lo que ha ocurrido de una manera sencilla. Y eso es otra de las barreras que nos solemos encontrar cuando adotamos DevOps. Y la gobernabilidad, es decir, tener visibilidad de extremo a extremo de todo lo que está ocurriendo, tener informes, tener cuadros de mando, de manera que podamos tomar decisiones en base al análisis de información que estamos obteniendo. Bien, y hasta ahí, las tempestades. Ahora hablaremos de las sirenas. Las sirenas, ya sabéis, que son esos animales mitológicos que nos encontramos en los viajes a nuestras itacas soñadas, que básicamente lo que intentan es engañarnos. Es decir, nosotros consideramos que son una belleza, pero habitualmente detrás de esa belleza hay algo escondido que deberíamos de tener en cuenta. Bien, la primera de esas sirenas es pensar que la adopción de DevOps es simplemente tener un conjunto de herramientas. Estoy cansado de cuando hablo con diferentes organizaciones que me digan no, no, yo es que ya tengo Jenkins y por tanto ya tengo DevOps. Bueno, pero es que Jenkins no es una solución DevOps, es solo un servidor de interacción continua. Ya, ya, pero es que lo hemos extendido y ya con Jenkins tenemos los scripts que lo que hacen es todo. Además tenemos Ansible y tenemos también scripts de Ansible y playbooks de Ansible que nos permiten profesionalizar infraestructura y los desplazos los hacemos de forma automática con scripts de Ansible o con scripts de Jenkins. O te viene alguien y te dice no, yo es que tengo Azure DevOps. Bueno, hay otra ponencia de Azure DevOps, bueno, voy a comentar que, bueno, Azure DevOps no deja de ser una herramienta para un pipeline técnico, pero que no está cubriendo extremo a extremo lo que es el concepto de DevOps. Tiene una serie de limitaciones importantes. Es decir, tener una herramienta, por mucho que cueste, incluso la nuestra, no asegura tener implementado DevOps. DevOps, la automatización es un paso fundamental, pero ese cambio cultural, la colaboración, la estandarización de los entornos, de los procesos, es también básico. El segundo, la segunda de las sirenas es que nos encontramos, es los scripts y workflows. Ya lo he contado anteriormente, el 90% de las compañías con las que yo he trabajado, tanto como consultor, como ahora como director general de Sibial Apps, que es una empresa de producto, han basado toda su estrategia de automatización de DevOps en un montón de scripts y o workflows. Es decir, tenemos scripts en Jenkins, tenemos scripts en Ansible, tenemos scripts por todos los sitios para realizar despliegues y al final esos scripts son relativamente fáciles de desarrollar, son bastante complejos de mantener y son totalmente imposibles de escalar a toda la organización. Los scripts, al final, lo que estamos haciendo es tener que implementar, dedicar recursos que deberían de estar orientados a la generación de valor de negocio, a implementar una serie de funcionalidades que tenemos que estar manteniendo continuamente. Para que entendáis mejor esta problemática, os voy a poner un ejemplo. A ver... La facturía debería... Ahí, me va. Bueno, por eso no lo imaginamos. Lo que os voy a contar. Normalmente cuando empezamos a trabajar con scripts, se empieza a trabajar desde el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo sabe que tiene una herramienta como Jenkins, o como Bamboo, o como Azure DevOps, que te permite tener extensiones. Y esas extensiones te permiten realizar, por ejemplo, despliegues sobre entornos concretos. También sabemos que podemos provisionar infraestructura a través de scripts. Entonces tenemos un equipo técnico especializado en ese desarrollo de scripts que empieza para una aplicación concreta a desarrollar los scripts necesarios para poder promocionar el software entre los diferentes entornos y también para poder provisionar la infraestructura. Bien, ¿qué ocurre? Que esto, hasta incluso en algunos casos, para un proyecto piloto, el equipo de operaciones nos dice, bueno, va, vamos a dejarte que puedas despegar a esa producción. Entonces tenemos los scripts que van promocionando, moviendo el software entre los diferentes entornos, hasta incluso en producción. Y de repente decimos, toma ya, ya no solo tengo DevOps, sino que lo tengo todo automatizado. Y cantamos victoria. ¿Qué ocurre? Que empezamos a tener más aplicaciones. Tenemos que escalar los mecanismos que hemos definido al resto de aplicaciones de la organización. Y cuando tenemos más aplicaciones, empezamos a tener más scripts, porque, claro, necesitamos un script diferente para mover cada aplicación en cada uno de los diferentes entornos. Y llega un momento en el que operaciones dice, hey, cuidado, que yo te había dejado de hacer un pilotito, pero esto de que tú ahora empieces a despegar todo sobre mis entornos de producción, esto no te lo voy a dejar. Por lo tanto, te pongo una barrera aquí y a partir de este momento, quien va a definir los scripts para despegar en producción es mi equipo. Entonces, ya tenemos un equipo que desarrolla scripts en desarrollo y otro equipo que desarrolla scripts o workflows de desplegue en operaciones. Empezamos a desarrollar aplicaciones y nuevos scripts. Tenemos que tener en cuenta que para cada nueva aplicación, sobre cada nuevo entorno, tenemos que definir un script. Y normalmente en desarrollo tienen mayor flexibilidad para realizar este tipo de desarrollo y mantenimiento de scripts, pero el equipo de operaciones muchas veces tiene otro tipo de prioridades. Y nos encontramos con que la promoción a los entornos de preproducción y producción dependen de la disponibilidad de esos scripts que tiene que proporcionarnos el equipo de operaciones. Es decir, los equipos de desarrollo no son autosuficientes para poder realizar despliegue de software a los entornos de preproducción y producción. ¿Por qué? Porque depende de que un equipo de expertos del equipo de operaciones proporcione unos scripts y unos workflows para poder realizar los despliegues sobre el entorno de producción. Eso nos impide tener un mecanismo completo de despliegue continuo. El despliegue continuo supone que los equipos de desarrollo puedan desplegar su software sobre todos los entornos. Si resulta que en algunos entornos tenemos una dependencia en terceros equipos, evidentemente no tenemos un modelo de despliegue continuo. Pero es que además, no solo desarrollar scripts, sino también hay que mantenerlos. Cada vez que cambia la estructura de la aplicación que queremos despliegar, tenemos que modificar los scripts. Tanto los que había hecho desarrollo como los que han desarrollado operaciones. Cuando cambia la infraestructura que compone un entorno concreto, tenemos que modificar los scripts. Es decir, el script ya no es válido porque ha habido un cambio en la infraestructura y tenemos que realizar una modificación. Entonces, al final, cada vez que cambia algo la aplicación o la infraestructura de cada uno de los entornos, alguien se tiene que preocupar de realizar esta actualización de los scripts. Tanto en el equipo de desarrollo como en el equipo de operaciones. Simplemente ponemos un ejemplo real de cómo de importante es el TCO relacionado con los workflows. Esto es un ejemplo en un cliente nuestro en el que se hizo un análisis de cuál era el coste de mantener y desarrollar workflows para el despliegue de aplicaciones utilizando una herramienta X, no lo voy a comentar, relativo con nuestra solución que no requiere del desarrollo ni mantenimiento de workflows de despliegues. Estamos hablando de 8 veces más de TCO. Incluso suponiendo que la herramienta es gratuita. Es decir, teniendo una herramienta gratuita que pueda ser open source o que puede ser que nos la regale el fabricante con el que tenemos la amistad, al final, el coste de las licencias es lo de menos. El tiempo que dedicamos a desarrollar y mantener el workflows es brutal. No nos damos cuenta, pero cuando empezamos a escalar a toda la organización, en este caso concreto estamos hablando de 100 aplicaciones, 100 aplicaciones que se tenían que, que se estaban automatizando el despliegue a través de scripts y workflows, que de tener un coste de TCO de 9 millones en 3 años, se pasó a tener un coste de TCO de 1 millón y medio utilizando nuestra plataforma que no requiere ni el desarrollo ni mantenimiento de workflows. Por lo tanto, ojo con esto porque es una sirena preocupante cuando empezamos a tener scripts y workflows no estemos tan contentos porque a una vez esto nos explotará. Antes de estar comentando con un compañero oye, estamos desplegando con scripts de Jenkins o la alternativa estamos desplegando con scripts de Ansible y oye, ¿no os ha explotado todavía? No, porque todavía somos un equipo pequeño, no tenemos muchas aplicaciones, pero al final explotará. Bien, otra de las sirenas es el pensar que si tenemos Agile tenemos DevOps, este es un clásico. Yo es que tengo DevOps y después empezaré a mirar y lo que tienen es implementado Scrum, pero evidentemente Agile no es DevOps. Y también existe cierta confusión entre la integración continua, la entrega continua, el despliegue continuo y DevOps, que cada cosa es diferente. La integración continua está en el ámbito de integrar continuamente y validar que lo que estamos modificando no rompe el build y que además cumple una serie de requisitos de calidad. La entrega continua consiste en que siempre tenemos una versión preparada para poder desplegar nuestros entornos en producción, aunque la aprobación de ese despliegue se realiza de forma manual, a través de la autorización de personas. El despliegue automático lo que permite es que continuamente cuando tenemos la versión preparada esa versión se puede desplegar en el entorno de producción y DevOps va mucho más allá. Incluye Agilidad o no, como hemos contado anteriormente, incluye evidentemente integración continua, despliegue continuo, entrega continua, despliegue continuo y por supuesto también ese cambio cultural en la colaboración, en la estandarización y además el cumplimiento estricto de una serie de procedimientos que están impuestos por el equipo de operaciones. Por ejemplo, clientes que tengan ServiceNow, es decir, ahora mismo estamos trabajando con un montón de clientes que tienen ServiceNow, sabéis que es la herramienta de moda para la parte de ITSM y resulta que, por una parte, el equipo de desarrollo ha implementado una solución de CI y CD, pero evidentemente cuando se produce cualquier cambio y ese cambio se ha implantado en un entorno concreto, hay una serie de actividades que se tienen que reflejar en ServiceNow, se tiene que cerrar un ticket, se tiene que autorizar la CMDB, se tiene que hacer una autorización de inventario de activos, bueno, pues eso, el tener que ejecutar ese tipo de acciones es también parte de DevOps, no solo entregar, sino que además habrá que autorizar lo que es el release manual, lo que es la documentación, etcétera, todo ese tipo de cosas son operaciones o procedimientos que se tienen que realizar por parte de operaciones y que se pueden automatizar como parte de DevOps. En la línea de lo anterior hay mucha gente que dice, bueno, ITIL ha muerto, estamos trabajando con DevOps y desde luego esto no es compatible con ITIL, todo lo que es la burocracia de ITIL como va a ser compatible con un modelo en el cual desarrollo va y despliega continuamente. Yo he trabajado con organizaciones en banca que despliegan 76 veces al día, es decir, son capaces de realizar 76 despliegues de software en el core bancario al día y esas organizaciones que son hiper ágiles y que tienen evidentemente un modelo de despliegue continuo están también cumpliendo con ITIL. No es tan reñido, ITIL depende también del nivel que quieras adoptarlo, pero tú puedes cumplir con los procesos de ITIL como parte de la automatización de DevOps, es decir, la solución de automatización de DevOps debe servir como puente entre CICD y operaciones o ITSM, es decir, la solución que tú utilices para automatizar debería ser capaz de automáticamente cumplir con todos los procesos los requisitos impuestos por ITIL. Otro de las cosas que nos suele ocurrir y que creemos que es así cuando empezamos de DevOps es que ponemos el foco en la parte de desarrollo, en la automatización, en la interacción continua, es decir, un escenario habitual de alguien que te dice yo ya tengo DevOps es un Jenkins que está enganchado a la herramienta de gestión de la configuración del software que ejecuta toda una serie de actividades de revisión de la calidad tanto estática como dinámica y que posteriormente almacena los binarios en un repositorio de binarios. Y a partir de ahí bueno, pues algunos tienen un modelo de despliegue automático otros no, pero con esto ya la gente considera que tiene DevOps. Pero una de las cosas fundamentales de DevOps es que tenemos que involucrar a negocio que hemos contado anteriormente. Es decir, negocio es la parte fundamental de la adopción de DevOps. Es decir, todo ese esfuerzo y cambio cultural que estamos adoptando en una organización debe estar orientado a que negocio pueda obtener mayor valor y de una forma más rápida y frecuente. Otro de los problemas que nos encontramos es que siempre pensamos exclusivamente en la velocidad, en la mejora del time to market. Es decir, somos capaces de entregar software de una forma más rápida y frecuente, pero se nos olvidan dos aspectos fundamentales, la calidad y la seguridad. Es decir, cuando adoptamos DevOps es muy importante que también tengamos una filosofía de calidad continua e intensiva. Es decir, que seamos capaces de realizar el máximo de verificaciones posibles de la calidad estática y dinámica de nuestras aplicaciones. Y por otro lado, también es muy importante que cumplamos estrictamente con nuestros requisitos de seguridad. Es decir, que nuestras aplicaciones cuando se publiquen sean totalmente seguras. Por lo tanto, no se trata solo de desarrollar software de una forma más rápida y frecuente, sino con mayor calidad y seguridad. Otras cosas, antes lo hemos comentado, yo tengo DevOps, no hace falta que me enseñes nada, pero resulta que hay un pedazo de muro todavía entre desarrollo y operaciones. Antes lo hemos comentado por qué. Operaciones desconfían de todos estos procedimientos automáticos, tienen sus propios procesos de obligado cumplimiento y al final todo nuestro modelo de DevOps llega hasta donde llega, pero tenemos el muro final en operaciones. Y otra de las sirenas que nos podemos encontrar es que todavía utilizamos muchos mecanismos manuales. Es decir, tenemos nuestras rojas Excel, tenemos nuestros procedimientos para poder realizar producción. Un ejemplo habitual es que yo tengo DevOps, tengo todo el motor de interacción continua, todo automático, las verificaciones automáticas, tengo mis repositorios binarios, pero cuando ya voy a pasar producción tengo que llenar una hoja Excel o me tengo que ir a ServiceNow o a Remedy a realizar una solicitud para poder realizar un cambio y ahí empieza ya todo el procedimiento manual. O, por ejemplo, si quiero provisionar una infraestructura, la puedo provisionar de forma automática en mis entornos de desarrollo de QA, pero si tengo que provisionar infraestructura nueva, en los entornos de preproducción o producción, tengo que pasar por la ventanilla de las autorizaciones. Cuando tenemos estos mecanismos es que no tenemos DevOps totalmente implementado. Bien, y ahora lo que os voy a comentar es los tesoros que nos vamos a poder encontrar si no queremos ir demasiado rápido al final del viaje. Son algunas de las cosas fundamentales, son solo ejemplos que actualmente muchas organizaciones ya han conseguido implantar y que cuando estamos trabajando con una solución básica como pueda ser un Jenkins o un Azul DevOps o un Bamboo como orquestador de la entrega o cuando estamos duchando scripts y workflows para el despliegue automático nos estamos perdiendo. Por lo tanto, ojo con esas compañías que nos dicen yo ya tengo DevOps, no me interesa escucharte porque posiblemente muchos de estos tesoros no los han descubierto a lo largo de su viaje. Bien, el primero de ellos es la planificación de la entrega y el despliegue. Una de las cosas que deberíamos tener implantado en un modelo de DevOps automatizado, totalmente automatizado, es la capacidad de poder planificar las diferentes actividades que se tienen que ejecutar en el proceso de entrega a lo largo de un calendario y, por ejemplo, tener la capacidad de poder planificar y reservar los pases de producción. Es decir, de forma automática realizamos una solicitud de una ventana para pasar a producción. Si no tenemos la autorización automática de poder realizar el despliegue no podemos hacerlo en esas fechas. Lo que es la planificación de la entrega tiene una serie de actividades que están definidas en el tiempo y esa planificación va a ser esencial para que podamos conocer la salud de nuestra entrega. Es decir, si nosotros tenemos un calendario de las actividades que se tienen que ejecutar vamos a ser capaces de también saber cuáles son los riesgos de incumplimiento de ese calendario. Si hagamos retrasos o si hay una actividad que se está extendiendo más de la cuenta, etc. Bien, si tenemos la capacidad de planificar nuestras actividades de entrega vamos a poder realizar un análisis de riesgos. El análisis de riesgos en las entregas típicamente se ha realizado en base al histórico. Es decir, miramos la información histórica y decimos oye, aquí hay un riesgo. Por ejemplo, si una actividad se ha retrasado respecto a la planificación levantamos un riesgo. Si tenemos una herramienta que nos permite realizar ese análisis de riesgo de forma automática pues evidentemente hemos encontrado un tesoro. Pero además la tendencia es que el análisis el análisis de riesgo sea predictivo. No sé por qué. ¿Hola? Sea predictivo, es decir, que tengamos la capacidad de predecir, avanzarnos a potenciales problemas. Es decir, que tengamos un mecanismo que antes de que ocurra un problema seamos capaces de poderlo identificar. ¿Vale? Esto se basa todo en inteligencia artificial, machine learning y hay soluciones, hay tesoros que podemos encontrarnos que nos van a permitir identificar potenciales riesgos en nuestro proceso de entrega y de despliegue antes de que ocurra un problema. Otro de los problemas clásicos que somos incapaces de solucionar y que es bastante grave es la gestión de dependencias. Al final, estamos en un mundo que la tendencia es que las aplicaciones sean menos monolíticas, basadas en microservicios y eso supone que estemos lanzando continuamente diferentes componentes o microcomponentes que tengan dependencias entre sí. Cuando yo quiero desplegar un componente en un entorno concreto, resulta que tengo que analizar cuáles son las dependencias con otros componentes y de alguna forma lo que quiero es asegurarme que cuando yo haga el despliegue de un componente no lo puedo hacer hasta que las dependencias también estén desplegadas en la versión adecuada. La gestión automática de esas dependencias es decir, que yo no pueda entregar o desplegar un componente si no están todos sus componentes dependientes también desplegados, es evidentemente otro tesoro por descubrir y que podemos implementar en nuestra organización. también otra de las problemáticas que tenemos es que tenemos muchas herramientas, tenemos herramientas de testing, herramientas de verificación estática de calidad, tenemos herramientas de revisión de la seguridad estática o dinámica de las aplicaciones de buenas habilidades y al final cada una de esas herramientas tiene su propio cuadro de mandos. Tenemos Fortify por un lado, tenemos SonarCube por otro, tenemos CheckMars por otro, tenemos Serenium por otro, tenemos OFT por otro y lo que buscamos es tener un único cuadro de mandos que integre la información que proporciona cada una de las herramientas de tal forma que no tengamos que ir buscando información en diferentes cuadros de mandos sino que lo tengamos todo integrado. Esto es fundamental y es uno de los tesoros que la gente más agradece, tener una visión extremo a extremo de toda la información que nos proporcionan las herramientas que componen nuestro tool stack. Bien, otro de los tesoros que podemos encontrarnos es tener la capacidad de saber en cada momento nuestras fitus, nuestras issues, en qué estado se encuentran, en qué porcentaje de implementación se encuentran, en qué entornos se han sido desplegadas, es decir, esta issue está en el entorno de Cuba pero no está en el entorno de preproducción, es decir, que tenemos una tracería de extremo a extremo del estado de cada una de las issues. De la misma manera, tenemos la gestión de cambio de extremo a extremo, es decir, integrar los cambios que vienen por ejemplo con un Jira con los cambios que vienen con Servirno. Bien, otra de las cosas es que buscamos que todo el mundo pueda definir un workflow y que ese workflow sea, o sepa y lan se pueda definir de forma manual. Voy a ir rápido porque estoy fatal de tiempo. la configuración y aprovisionamiento de infraestructura también, en vez de tener que hacer un playbook con nuestros scripts, que sepamos que se puede hacer de forma automática, es decir, cada vez las organizaciones tienden más a que esas configuraciones se realicen de forma automática. que tengamos un control total de seguridad, es decir, que limitar qué puede realizar cada uno de los recursos, es decir, cuando tenemos un Jenkins lo más problemático que tenemos es controlar la seguridad y la auditabilidad, es decir, limitar claramente qué acciones puede realizar cada uno de los diferentes usuarios o roles o departamentos y tener auditabilidad de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, si nosotros queremos tener un despliegue como servicio podríamos configurar que un equipo solo pueda desplegar las aplicaciones que tengan permisos sobre los entornos en los cuales tenga permisos y que todo eso esté controlado por seguridad. Y por último, otra de las cosas que podemos implantar y que es uno de los tesoros claves es el DevOps Intelligence. Cuando nosotros tenemos la agregación de datos de las diferentes herramientas podemos empezar a tomar decisiones en función de esos datos. Es lo que llamamos la mejora basada en objetivos y la obtención de KPIs. La mejora basada en objetivos consiste en que, por ejemplo, yo puedo determinar que quiero mejorar mi time to market en un 20% en los próximos tres meses y a partir de ahí las herramientas empiezan a proporcionar ideas o recomendaciones respecto a cómo puedes mejorar. Esos son los KPIs de la DevOps Intelligence. Y el último, el gran tesoro, al final, es el reto que todos tenemos. Coger aplicaciones que tenemos on-premise y hacer un lift time shift o llevarlas a la nube. Es ahora mismo uno de los retos que tenemos más complejos. Comentaros que nosotros proportamos una solución en la que, a través de blueprints, ejemplos, tutoriales, permitimos cualquier tipo de aplicación llevarla a cualquier nube, a Azure, a AWS, a Google Cloud, en tan solo 15 minutos. De hecho, ayer mismo lanzamos un nuevo producto que se llama X-Layer Pack, que es una versión de nuestra plataforma que está en la nube. La podéis utilizar de forma gratuita sin ningún tipo de inscripción o solicitud de licencia. Está en AWS. Y tenéis ahí tutoriales de cómo coger cualquier tipo de aplicación en cualquier tipo de tecnología y poderla llevar a la nube en 15 minutos. Ya os digo, buscad X-Layer Pack. Es un entorno que hemos construido para que la gente pueda probar sobre él, para que pueda experimentar y que de esa forma podáis llevar aplicaciones a la nube de una forma segura. Si la experimentación os ha gustado, pues después ya podemos hablar de incorporar nuestra plataforma. Pero es de libre uso y no requiere ningún tipo de actualización. Bueno, y para finalizar, algunas conclusiones. Reiterar en la experimentación, es decir, nunca os conforméis en lo que tenéis actualmente implantado. Es decir, no digáis nunca más yo ya tengo DevOps. Podéis decir, yo estoy adoptando DevOps y estoy abierto a experimentar nuevas cosas. Pero sigue continuamente nuevos tesoros. Es decir, hemos contado algunos tesoros que seguramente os parecerán magia a algunos de vosotros, pero que son posibles y que os recomiendo que intentéis explorar. Nunca creáis que estáis cerca del destino. Es decir, siempre queda muchísimo por recorrer. Yo llevo cinco años dedicados a la vida de DevOps. He empezado muchísimas veces con diferentes compañías este viaje a la Itaca de DevOps y nunca lo he terminado en ninguno de los clientes. Nunca he llegado a decir, ya tenemos DevOps. Bueno, estamos en camino de tener un DevOps con más y más tesoros. Y, por último, desconfía de aquellos que dicen que ya han terminado su viaje porque posiblemente muchos de los tesoros que hemos comentado se los han perdido. Y ya está. Muchas gracias. Gracias. Gracias.